Ya no duermo por la noche y estoy tan perdido en este sin vivir. Ya no juego con la luna ni abro la ventana para sonreír. Yo por mi parte no supe cuidarte ni demostrarte mi amor. Solo quiero que sepas que en ninguna parte me olvidaré de tu voz. Cumpliré mi condena llorando mis penas en la madrugada. Primavera, tú que envenenas las velas porque llegas sin avisar. Si tú decides seguir tu camino, yo aquí me quedaré. No sé por qué no sé ir para otro sitio, solo quiero a una mujer. No sé por qué mi cerebro no le hace caso a mi corazón. No sé por qué se me muestra la vida de su lado más cabrón. Me ha hecho feliz a un hombre que se siente agradecido. Ya solo me queda pedirte perdón a mi manera. Que sepas que para lo que quieras estoy aquí. Y si en esta primavera encuentras la flor que deseas. Llámame para que sepa que eres feliz. Pierde un segundo más y deja tu sonrisa en mi portal. Te esperaré que yo no tengo prisa y si te vas nunca te olvides. Que todo este tiempo que has pasado conmigo. Has hecho feliz a un hombre que se siente agradecido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!